De tanto pensar, de tanto hablar, por si desaparezco De tanto añorar y una vez más derramo el pensamiento Soy un idealista y manca rota con expectativas Un ingenuo soñador que sin pudor se te entregó sin más ni más Yo ya he visto tu rostro en la luna Yo sé que como tú ninguna Ojalá y no te vayas nunca No quiero que me dejes sin motor